Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, chicas, como habéis visto en el título, venimos con un vídeo de limpieza que falta no hacía, que están haciendo ya como que muchas calores y necesitamos motivación para limpiar. Así que nada, chicas, si queréis limpiar hoy mi casita conmigo, pues nada, dentro vídeo. Pues bueno, bellas, como habéis visto en la intro, como habéis visto en el título, venimos a limpiar. Venimos a limpiar, nada, una rutina de limpieza diaria, súper rápida, súper fácil, súper sencilla, sin nada de complicaciones ni nada a fondo, sino pues bueno, lo de todos los días que todas tenemos que hacer. Pero la limpieza de hoy no la voy a hacer sola, la voy a hacer con esta maravilla, esta maravilla que es la nueva Roborock H7. Ya sabéis que yo he colaborado más veces con Roborock, es una marca que me encanta, tiene una calidad brutal, o sea, brutal, 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 y como no, pues bueno, no podía yo dejar de pasar la oportunidad de probar la nueva H7. Es una pasada, es una aspiradora inalámbrica, como podéis ver, funciona sin cable, con su batería. La batería es una bomba lo que dura, es una bomba, Mari, lo que dura, se carga de carga ultra rápida, en dos horas y media está cargada y tiene 90 minutos de autonomía, ¿vale? 90 minutos es muchísimos minutos de autonomía. Tenemos una pantalla, una mini pantalla LED donde te dice todo, donde te dicen las potencias que quieres seleccionar, tiene tres potencias, donde te dice el nivel de batería, los minutos restantes de autonomía que le queda a la aspiradora, una pasada. Por aquí arriba estaréis viendo imágenes de cómo funciona la pantalla, tiene muchísimos accesorios, por aquí también estaréis viendo imágenes de todos los accesorios que tiene, tiene su base de carga que va imantada para que puedas colocar absolutamente todos los accesorios, tiene, es especial, es especial para alérgenos. Te quiero decir, recoge y filtra el 99% de las partículas alérgenas de polvo, ácaros, caspa de gato, caspa de perro, o sea, para las que tenemos alergia nos viene súper, súper bien y además tienes la opción de tenerlo con bolsa o sin bolsa. Yo lo utilizo sin bolsa, pero Mari, si tú no quieres que se te manche el depósito de polvo o tienes una alergia mortalita y no quieres estar en contacto con el polvo, tienes la opción de añadirle bolsa. Así que yo estoy encantada, ya sabéis que es una marca que me encanta, es una marca buenísima y os la recomiendo un montón. La vais a ver durante el vídeo funcionar con diferentes accesorios, todos los links de información por si queréis ir a echarle un ojillo, por si queréis comprarla, toda, toda, toda la información la vais a tener en la cajita de descripción, por si queréis ir a echarle un ojillo y ahora sí que sí, Mari, que no me enrollo más y vamos a lo que vamos, que es a limpiar. Pues vamos a empezar, chicas, y os empiezo enseñando el desastre que había en el salón, porque vaya tela el desastre que había, había platos, había vasos, había botellas, sillas de por medio, pues eso, había de todo, había un poco de desastre grande en el salón. Así que nada, empiezo, pues ya sabéis, abriendo bien la ventana, bueno, quito las cortinas del suelo, porque luego para limpiar el suelo me molestan muchísimo las cortinas y empiezo pues nada, recogiendo el salón, quitando todos los trastos que no están en su sitio, básicamente. Y me llevo lo que era de la cocina, que lo había dejado mi señor hijo, por cierto, todo hay que decirlo, pero como él ya no estaba, que se había ido al cole, pues ya no me había dado tiempo a decirle que lo recogiera. Y ahora me paso con el sofá, sacudo bien los cojines, lo primero de todo. La mantita esta del sofá, que tú vas a decir, Mari, ¿la mantita del sofá? Sí, la mantita del sofá, yo tengo que tener una mantita del sofá, así sea, agosto. Porque si me pongo por la noche con la ventana abierta, veo algo en la tele, pues a mí se me antoja echarme algo por las piernas. Soy así de rara, Mari, pero que seguro que alguna de vosotras también. Ahora me paso a aspirar bien aspirado el sofá, como ya habéis visto, con mi Roborock H7, que esto es una gloria, esto es una gloria. O sea, a mí es que estos accesorios, este accesorio que ha salido nuevo en las aspiradoras para tapicerías, sofás, colchones, es que me da la vida, es que me da la vida. Me da la vida, es que te saca, y además con la potencia que tiene esta aspiradora, es que te saca las peluchillas, arenillas, yo no sé, todo lo que llega a sacar, porque tú ves el sofá y dices, bueno, pues tampoco está tan mal. Bueno, pues te pones a aspirar lo mal y sale de ahí lo más grande, lo más grande. Y de ahí la necesidad que yo tengo de aspirar los sofás. Y nada, pues ya sabéis, no tiene más yo un misterio que ir pasándola bien por todo para ir recogiendo justo a la porquería que vamos acumulando, hija. Y decir, ahora os voy a enseñar después el depósito de todo lo que ha recogido del sofá, que parecía limpio. Y lo he puesto a la potencia 2. Para que os hagáis una idea, no le he puesto ni al 1 ni al 3, al 2. Ha sido la potencia media. Y para mí ya era más que suficiente. Para mí ya era más que suficiente con la potencia 2. Mira, ahí te enseño, Mari. Mira todas las pelusillas y como una especie de arenilla, una tierra. Yo no sé de dónde sale esa arenilla y esa tierra. Pero ahí estaba, ahí estaba. Ahora nada, ahora vuelvo a colocar bien los cojines. Coloco bien mi mantita de por las noches. Que esta mantita, Mari, no me preguntéis. Bueno, voy a limpiar con amoníaco y una balleta, ¿vale? Lo que son los filos estos del sofá de plastipiel. De hecho, todo lo voy a limpiar con amoníaco y la balleta de microfibra. El amoníaco es mitad amoníaco, mitad agua, ¿vale? El amoníaco, el clásico de Mercadona, este que hay tan súper mega baratito, que es una botella amarilla, pues con ese amoníaco. Mitad amoníaco, mitad agua y la balleta de microfibra seca. Ahora le voy a pulverizar el ambientador textil, pero que no es el floral de Mercadona, ya os lo dije, sino es mi mezcla que me he hecho yo, que me está encantando, que ya os la enseñaré. Y lo que os decía de la mantita, que no me preguntéis de dónde es la mantita, Mari, porque esa mantita es de cuando yo era chica. Te quiero decir, es de cuando yo nací. Esa toquilla es una toquilla de cuando yo nací. Ahora voy a coger la aspiradora con la boquilla esta finita para recoger la cantidad de migas que me había dejado el chiquillo en el mueble de la tele. Parecía que habían comido pollos en vez de un crío. Pollos parecía que habían comido. Y a mí me da mucho coraje pasarle la balleta por las migas. Así que con esta boquilla y la aspiradora lo recojo siempre primero. Y ahora lo mismo con el amoníaco y el agua. Le paso a la tele, le paso al mueble. Me va a decir, es la tele, Maristre. Mi tele está acostumbrada. Mi tele es todoterreno. Yo limpio la tele con lo que sea. Llevo años limpiándola. Y nunca la pasa nada. Te quiero decir, la tele está fría, la tele está apagada. Le paso mi trápico seco y se queda estupenda de la muerte. Y ya os digo, la balleta seca, chicas. Algunos me vais a preguntar si la balleta está mojada o seca. La balleta está seca, seca y limpia. Y voy pulverizando el amoníaco con agua por todo y la voy pasando. Y a mí se me queda todo pelado. Se me queda todo pelado. Se queda todo súper limpio. Se quitan todas las manchas y huele de maravilla limpio. Ahora le doy a esa mesa del salón que ya os digo que no la utilizamos nunca. Algunas sufrís porque dices, ay, Mari, cómo se mueve esa mesa. Sí, esa mesa se mueve más que el barco del arroz. Pero da igual si no la utilizamos. Si es que nosotros comemos, cenamos, desayunamos, merendamos todo en las mesas de la cocina. Y ahora me paso pues a aspirar bien el suelo, el suelo básicamente. Y esto es una maravilla de aspiradora. Yo es que me he enamorado. Es que no os puedo decir otra cosa porque me he enamorado. Y tú vas a decir, claro, Marita, he enamorado porque te la han regalado. No, Mari, no. Me he enamorado porque me he enamorado de verdad. Vosotras ya sabéis que a mí me da lo mismo. Que me lo regalen, que no me lo regalen. Que lo compre yo. Que si yo os lo recomiendo y yo os hablo bien del producto. Es porque me gusta, porque me encanta y porque lo compraría yo con mi dinero. Porque yo ya sabéis que no me caso con nadie más que con vosotras. Así que de verdad os lo digo que es una maravilla de aspiradora. Súper fácil, súper cómoda. Llega a todos los lados, a todos los rincones. Se mete súper fácil. Luego lo vais a ver. Lo fácil que se mete debajo de las camas. No sé, me ha encantado, chicas. Y aquí ya podéis ver el salón ya decente, recogido. Pues para volver a enguarrarlo porque ya sabéis cómo funciona esto. Lo mucho que te cuesta dejarlo en condición y lo poquito que dura. Y ahora me paso a la habitación de mis hijos los pequeños. Así veis la habitación. Hecha un desastre, efectivamente. La niña tenía aquí una de ropa amontona, que eso no era normal. Entre ropa que se había estado probando, ropa que yo la había doblado y la había dejado ahí. Pero vamos, que la ropa lo que voy a hacer es doblársela y se la voy a dejar encima del mueble. Ahí del escritorio, no te creas tú, Mari, que se la voy a guardar. No. La ropa se la guardan ellos. Yo se la dejo encima de la mesa y ellos se la guardan y ellos se la colocan. Yo se la dejo ahí en un ladito, bien puesta y ya. Las camas sí que se las voy a hacer yo, Mari. Hay muchas que tienen ahí como trauma de que le haga la cama a los chiquillos. Pues sí se la hago, Mari, se la hago. Si es que no me cuesta trabajo. Si es que ya lo he dicho muchas veces. Ellos se van muy temprano para el colegio porque mis hijos todavía tienen colegio. Ellos se van muy temprano para el colegio. Yo me quedo en la casa y a mí no me cuesta trabajo de hacerle las camas. Te quiero decir, si es que no estás ni deshechas. No vestís con las calores que hace duerme encima de la cama. A mí me da igual. A mí no me cuesta trabajo. Así yo sé que está bien hecha, que está sacudida, que está bien estirada. Y no me cuesta trabajo. Si yo me tuviera que ir a trabajar, pues ya veríamos cómo lo hacemos. Pero lo que os digo, chicas, que a mí no me molesta. O sea, si es que a mí me gusta. Si es que prefiero hacerlas yo. Y alguna pana decir, es que no van a aprender en la vida. Sí que aprenden, Mari, sí. Sí que aprenden. No van a aprender a hacer la cama. O sea, vamos a ver. Ya os digo, si yo trabajara o tuviéramos otra organización familiar, pues a lo mejor sí que se harían ellos en las camas o lo que fuera. Pero como yo estoy en la casa, ellos se van muy temprano. A mí no me cuesta trabajo. Prefiero hacerlas yo. Y así se hace. Punto. No hay más. Es que cada uno en su casa sabrá lo que hace y cómo lo hace. Y nada, ahora el escozle. Pues eso ya habéis visto. Le he colocado un poco bien las sábanas porque ya os digo que es que estos dos días ha hecho una calor, pero la calor del infierno. O sea, la calor del infierno. Y han dormido literalmente encima de la cama. Encima de la cama. Tienen esa mantita a los pies por si se la quieren echar, así que les da un fresco. Pero es que ni la mantita se han tenido que echar porque es que te sobraba hasta la piel. Hasta la piel te sobraba, Mari. Y nada, y sigue saliendo más ropa de la criatura. Y ahí la voy poniendo. Ahora vuelvo a coger el ambientador textil que ya os digo, repito, no es el de Mercadona. No es el del bote. Lo que pasa es que este bote me gusta tantísimo para estas cosas, chicas. De verdad, si os queréis hacer vosotras el ambientador textil casero, coger ni que sea el bote. La primera vez para tener el bote. Porque es que el bote es una maravilla. De los botes que yo he probado, es el mejor bote. Porque el pulverizador es súper finito. Te dispersa el producto súper bien. No te echa ahí como un escupitajo. Que hay otros sprays que es como... No, este es súper eso. Es que me encanta. Así que vale la pena comprarlo una vez aunque sea para tener el bote. Que es lo que... Que bueno, yo ya lo tenía porque ya sabéis que lo he comprado montones de veces. Y siempre me guardo los botes. Siempre me guardo los botes porque es que estos botes de este ambientador a mí me encantan. Ahora me paso a pasarles a las mesas del escritorio un poco. Y lo mismo con el amoníaco con agua y la valleta de microfibra seca. Paso un poquito así. Pues bueno. No estaba sucio. Pues un poquito a las mesas y un poquito al espejillo ese. Y ya me paso a pasar la aspiradora. Ahí tengo pelea con la cortina porque es lo que os digo. Las cortinas siempre me gusta retirarlas cuando paso a la aspiradora porque si no me molestan un montón. Me molestan un montón porque yo soy más bruta que un arao, ya lo sabéis. Y siempre engancho la cortina con la aspiradora y cualquier día es que la voy a arrancar del sitio. Cualquier día la arranco del sitio. Así que las tengo que apartar siempre sí o sí. Y ahora nada. Pues ya habéis visto. Habitación lista en un momento. Da una gozada, ¿eh? Ahora hacer las camas mal y sin nórdico. Y ahora me voy a pasar al baño. Voy a grabar solo el baño pequeño. ¿Vale? Mi baño no lo voy a grabar porque lo hago exactamente igual. Y me cuesta muchísimo poner la cámara en mi baño. Así que os grabo este que me cuesta menos trabajo. Y el otro lo hago de la misma manera. El baño primero siempre, 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 siempre lo aspiro. Pues para quitar pelos, pelusas, por si cae agua al suelo después que nos haga una guarrería. Pues bueno, me gusta siempre aspirarlo primero. Ahora me paso a darle al espejo y el espejo igual. Con el agua con amoníaco y la misma valleta le paso bien al espejo. Me paso con el váter y he cogido la lejía esta con detergente de Mercadona. Y le pongo un buen chorretón por dentro. Le doy bien con la escobilla por todo. Y ahora ya veréis que dejo la escobilla dentro. ¿Vale? Algunos me habéis preguntado, Mani, ¿por qué dejas la escobilla dentro? Pues yo que sé, Mani. Porque me da a mí como que se queda más limpia la escobilla si la dejas ahí en remojo un ratillo con agua y lejía todos los días. Ahora cojo la valleta de microfibra del baño. La he mojado, como habéis visto, le pongo un buen chorretón de lejía. Y le paso pues todo a todo el lavamanos. Básicamente le paso bien a todo el lavamanos por todos los rincones. Le voy a pasar un poquito a estas baldosas. Que quieras que no, pues siempre se salpican de lavarse la cara, de lavarse las manos. Y siempre me gusta darle, pues eso, nada, una pasadilla. Y le doy bien al lavamanos. Y una vez que le he dado bien, aclaro la valleta para quitarle los restos bien de lejía. Y le vuelvo a pasar pues para eso, para quitar más que nada los restos de lejía. Pues para que se quede más brillante, para que yo qué sé, si te apoyas no te manches o lo que sea. Y ahora coloco pues el jabón de las manos, los cepillos de dientes y esas cosas. Ahora me paso al váter. Al váter lo mismo, le pongo un buen chorretón de lejía y le paso por todo. ¿La misma valleta? Sí, María, la misma valleta. Yo, como mi compañera Senia, uso la misma valleta para todo el váter, te quiero decir. O sea, primero le doy al lavamanos y luego le doy al váter de fuera hacia adentro. Y no considero yo, pues no sé, no lo veo yo tan mala cosa. Ahora, como habéis visto, ya he tirado de la cadena para aclarar la escobilla del váter. Y ahí no lo habéis visto, pero he aclarado la valleta otra vez. Para volverle a pasar otra vez a la taza del váter ya con la valleta bien aclarada. Solo con agua, pues para que se quede ya sin restos de jabón, se quede bien limpio. Y así se queda el baño, sin secarlo, sin nada. Se queda de maravilla, eso sí, con la valleta de microfibra. Ahora me paso al cuarto de mi hija, la grande. Y como veis, ella sí que ha hecho su cama. Y alguna también me han dicho, ¡Ay, Mari, pues muy mal, le hacen las camas a los niños chicos y a la grande no! Te quiero decir, Mari, la niña grande tiene 18 años. Que es que no es que tenga 5 y los otros 3, no. Mis hijos son todos grandes. Y la grande es muy grande, tiene 18 años. O sea que la mayoría de veces, por no decirte siempre, su cama se la hace ella. No hace falta que nadie se lo diga, te quiero decir. Entonces, como la cama ya estaba hecha, pues yo nada, le voy a pasar un poco la valleta a los muebles. Y la ropa lo mismo, como veis, tiene la ropa ahí doblada, pues esperando a que ella cuando venga o cuando pueda, pues la coloque en su sitio. Este mueble es un poco una porquería de limpiar, lo que lo voy a decir, Mari, porque estos muebles son del Ikea y era de color granate. Estos muebles en origen eran de color granate. Y cuando me cansé del granate, los pinté con la pintura estalatiza, que es súper fácil de pintar, súper rápido, que no necesitan lijar y que no necesitan nada. Y es una maravilla, pero fui una ceporra. Y ahí se conoce que a esa pintura después hay que darle como una especie de capa final transparente para que no se queden las manchas. Bueno, pues yo esa capa final no se la di. Y el mueble, un dedo que le pone, un dedo que se le queda la marca. Pero bueno, ya veréis lo que hago. Y ahora os estoy enseñando la cocina, que la cocina era el desastre máximo. O sea, el desastre máximo. Ese caos de cocina, ¿qué significa ese caos de cocina? Pero bueno, Mari, no pasa nada. Todas tenemos de vez en cuando la cocina hecha un desastre y no pasa nada. Ya os lo he dicho muchas veces. Que un día tú no tienes ganas, Mari, pues no pasa nada. Que un día te encuentras para allí y no quieres, pues no pasa nada. Sí, es lo que os digo. ¿A quién no le guste? Que venga yo fríe los platos. Así que nada, ahora me pongo a recoger la cocina. Como siempre empiezo primero por la mesa, que es lo que más así me da fatiga tener platos y cosas a mis espaldas. Entonces primero empiezo recogiendo la mesa y pues bueno, apartando lo que sea para guardar, tirando lo que sea para tirar, quito mi cargador. Y ahora cojo la valleta, nada. La estoy mojando con agua caliente y le pongo un poquito de Fairey. Bueno, Fairey no, mentira. El Fairey, yo le llamo Fairey porque yo a todo le llamo ya Fairey. El Fairey vais a ver que es amarillo, no es Fairey. Es el detergente este de Stam Home. Que tenía un bote enorme que me mandaron y ya quería gastarlo. Para ver cómo funciona y poderos daros mi opinión y es el que estoy utilizando. Ahora después de que ya tengo la mesa limpia, pues subo las sillas siempre. Cada mañana subo las sillas pues porque así puedo barrer, bueno barrer, aspirar y fregar bien el suelo de la cocina sin que me molesten las patas de la silla. Que me da mucho coraje que me molesten las patas de la silla. Y ahora nada, ahora me pongo a vaciar el lavavajillas que ahora, con esta nueva moda que nos han sacado de la luz, pues el lavavajillas lo dejo puesto por la noche. El lavavajillas yo puedo dejarlo puesto por la noche porque no hace nada de ruido, te quiero decir. O sea, durante el día lo voy llenando y por la noche cuando me voy a la cama pues le doy al botón, lo dejo funcionando para que durante la noche lave los platos. A ver, me viene bien primero porque no hace ruido. Segundo, pues bueno, pues porque estamos como estamos con los horarios de la luz y no queremos gastar más luz de la cuenta, Mari. Que no está la cosa, eh, para tirar los dineros. Y tercero, así cuando me despierto por la mañana pues ya tengo todo el lavavajillas limpio y todos los platos limpios nada más. Que para colocarlos y empezar otra vez la rueda durante el día e irlo llenando. Que vosotras, ¿qué tal chicas? ¿Cómo lleváis esto de los nuevos horarios de la luz? ¿Lo lleváis bien? ¿Os habéis apañado ya bien? ¿Os organizáis bien? Decidme en comentarios a ver cómo lo estáis haciendo. Yo ya os digo, el lavavajillas sí que lo dejo puesto por la noche, pero la lavadora y la secadora, olvídate Mari, porque hace ruido. Hace ruido y entiendo que eso molesta. Molesta porque me molesta a mí, te quiero decir. Si me molesta a mí, imagínate a los demás. Así que yo la lavadora y la secadora no las pongo por la noche. De hecho, creo que han dicho como que multan si las pones por la noche. No sé. Yo intento ponerlo a las horas esas durante el día que es como menos caro. Pero bueno, decidme, decidme vosotras cómo lo estáis haciendo. Porque yo, por ejemplo, sé que hay chicas que dicen, bueno, pues me espero al fin de semana, que es la tarifa barata, y durante el fin de semana pongo todas las lavadoras. Pero yo si hago eso, Mari, la montaña de ropa sucia puede ser más grande que yo. Te quiero decir que en mi casa somos muchos. Y ahora en verano, que te ducha una, dos, hasta tres veces al día, con las calores que hace, y con la piscina, y con... Si yo me tengo que esperar hasta el sábado o el domingo para poner la lavadora, ya os digo, la montaña de ropa sería más grande que yo. Así que no, yo todos los días tengo que poner sí o sí la lavadora. La secadora no, ¿ves? La secadora ahora estoy tendiendo, porque yo cuando llega algo en tiempo, intento tender lo máximo posible. Y en la secadora solo meto lo que son sábanas, toallas, que eso sí, me puedo esperar al fin de semana. Antes cambiaba las sábanas, pues, o los lunes o los viernes, depende. Ahora estoy cambiando las sábanas de las camas los sábados y los domingos, pues, para eso, para poder lavar todas las sábanas de la cama, de todas las camas, y poderlas meter en la secadora, ¿eh? Y que no me cueste un riñón lavar mis sabanitas, te quiero decir. Y bueno, y las toallas, hay ya ves... Es que depende, depende de las semanas si puedo aguantar hasta el sábado para ponerlas todas juntas, y si no, pues, lo que os digo, intento ponerlas a la hora menos cara. Volviendo a la cocina, chicas, ahora, como veis, estoy llenando el lavavajillas. Y sí, Mari, sí, yo le paso un agua a las cosas antes de meterlas al lavavajillas. Hay chicas que me han dicho, ¿por qué friegan las cosas? No las friego, Mari. No lo ves, que yo el estropajo y el jabón no lo cojo. Pero sí que les paso un agua, pues, para quitarle lo más gordo. Obviamente, lo que son residuos de comida lo tiro a la basura. Pero en los platos siempre se queda, pues, yo qué sé, tomate pegado, una salsa pegada, un algo pegado. Pues, para eso me gusta siempre pasarle un agua. Y a los vasos, igual, tú te bebes, los niños, un colacao, un café con leche, se te queda un pozo en el culo del vaso. Como obviamente yo son el lavavajillas así tal cual, pues, no le paso nada. Una chipiquitilla de agua para quitarle ni que sea lo más gordo. Ahora me paso a limpiar un poquito la fregadera y a limpiar un poquito la valleta con la misma lejía que le uso para el baño. La lejía está con detergente de mercadona. Bueno, pues, con eso le paso un poquito a la fregadera y al fregadero y aclaro un poquito la valleta para ponerme a fregar, pues, lo que no meto en el lavavajillas. Porque, como os digo, el lavavajillas quiero que me cunda, quiero que se quede bien lleno y utilizarlo y aprovecharlo al máximo posible. Entonces, pues, bueno, las cosas más grandes, como los escurridores, el escurridor, yo qué sé, si hay algún tupper grande, lo que sea, lo frío a mano. Sartenes y cazuelas normalmente siempre las frío a mano. Ahora en esta cazuela lo que estoy haciendo es ponerle lejía y agua caliente porque hizo mi hija ahí puré de sobre la noche, por la noche, y se había quedado toda la noche ahí el puré de sobre los restos. Eso se calcifica y ríete tú de los fósiles que encuentras del Neolítico. Eso se queda ahí como rocas. Así que como no lo pongas un poquito en remojo con agua caliente y lejía, te dejas la vida frotando. Y ahora nada, ahora ciego la sartén. La sartén, como veis, no la estoy dando por la parte del estropajo azul. Le estoy dando por la parte de la esponjita amarilla porque son nuevas las sartenes y no quisiera yo por nada del mundo estropearlas, ¿eh? Porque ya sabemos lo que cuestan las sartenes, entonces no quiero estropearlas. Y cuando las sartenes son así no te hace falta ni siquiera rascar. O sea, con la esponjita, con el lado de la esponjita, tú limpias la sartén y se te queda de maravilla. Ahora nada, ahora me paso al lado de la vitro y de la encimera y le he puesto, como habéis visto, un chorretón de estos de lejía y el estropajo. ¿Por qué? Porque vosotras no lo apreciáis, pero estaba todo súper salpicado de aceite. Súper salpicado de aceite. Porque mi hija también hizo con unas pechugas a la plancha y, hija mía, yo no sé. Yo no sé de dónde le salió tanto aceite, pero estaba todo salpicado de aceite. Entonces cuando hay mucho aceite a mí me gusta eso, pasarle primero un poquito de lejía con el estropajo para quitarlo más gordo, para quitarla... toda la grasaza que pueda haber y que no se te estropee mucho la balleta porque a mí me da mucha angustia, pero mucha angustia pasar la balleta por encima de aceite y que se queda esa balleta babosa, esa balleta espesa... no lo soporto. No lo soporto. Así que si hay mucho aceite en la vitro o hay mucho aceite en la encimera siempre, siempre, siempre le paso primero el estropajo con lejía. Ahora, como veis, estoy aclarando la balleta y le paso a las baldosas lo primero con la balleta recién escurrida para darle a las baldosas que es lo que quiero que se quede así como súper brillante pues el primer golpe. Y ya le paso a la vitro y ya le paso bien a la encimera pues para quitarle los restos de jabón o los restos que hayan podido quedar. Le paso un poquito también a esto porque esto siempre se me salpica y ahora me paso pues a aspirar bien, aspirada a la cocina. La cocina la fregué con la misma lejía que no lo voy a sacar porque, pues bueno, no tiene mayor misterio fregar el suelo y el suelo lo fregué con agua y la misma lejía. Esa lejía con la que he hecho los baños, he hecho la cocina, he fregado el suelo de los baños, he fregado el suelo de la cocina, esa lejía me está gustando un montón. Esperaros a ver los productos terminados, a ver qué opino y a ver qué os digo, pero bueno, ya os adelanto que me ha gustado. Y nada, aquí ya podéis ver la cocina limpia y ordenada a falta de colocar esos cuatro cacharros que no los coloqué para que te voy a engañar mal y los coloqué luego para poder empezar otra vez a cocinar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido, que os haya motivado. Si ha sido así, ya sabéis, me regaláis un me gusta que me hacéis súper, súper, súper feliz, que espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien, que yo os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.